Y amigos de todo incluido en más de esta conferencia aquí de juntas y revueltas donde estará de invitada Laura León, pues me gustó cuéntanos un poquito, pues cómo sucede todo esto, cómo se te ocurre a ti reunir las, bueno ya estaban ellas dos, pero ahora incluir a Laura León. Bueno, a mí, cómo ocurre, no sé, habría que meterse aquí y ver, o aquí también, que es lo más importante, y ver qué pasa o por qué surge esa idea. Yo nada más soy de captar la idea y llevarla a cabo y si fluye, le sigo, y si no fluye, espero a que sea el tiempo para que fluya. Pues eso es parte de los grandes creativos que hacen estas producciones y este show que ha tenido gran respuesta con Regina y con Susana. Cuatro años, cuatro años ha hecho el público posible que sigamos, porque al final de cuentas es lo que nos hace seguir o nos hace parar el público. Si le gusta algo, lo apoye y si no, y creo que juntas y revueltas lo ha apoyado. Se me ocurrió hacer esta segunda fecha porque iba a presentar el disco, el disco sigue editándose, me comió el tiempo y dije, vamos a disfrutarlo, por qué no Laura León. Y ahora vas a decir, ¿y ahora dónde voy a meter a Laura León que no la tenía en el disco? Y no, fíjate que desafortunadamente no va a estar en el disco, de momento, porque el público siempre manda. Y si al público le gusta esta fecha y pide otra, seguramente vamos a grabarlo porque al público lo quiere ver, le está gustando. Más o menos, bueno, hay mucho vestuario, las luces y todo. La producción, el costo de producción, ¿hay algún aproximado que tú puedas decir o como cuánto se ha invertido en hacer este tipo de espectáculo? Te puedo decir que las cosas valen, tiene su precio, pero nunca, a lo mejor estoy cometiendo un error, pero nunca hago números cuando se trata de arte tan, aunque debe ser, porque debes de ver el producto final, claro que tienes una taquilla y tienes que comer y vivir, pero cuando tú le entregas el corazón a un proyecto y el público te responde, es un éxito. Entonces, sí hay producciones más costosas que otras, en esta no sé, no tengo bien claro, pero sé que es algo que estoy, es mi propuesta hacia el público. Pero de que ha salido bien hasta el momento, ha salido bien, por eso siguen los... Ah, sí, claro, claro. Si no, no habría más puntas y revueltas. ¿Saldrá por la república también? Eso depende de los empresarios y del público. Yo presento en el DF, que es donde vivo, en la ciudad de México ya, donde vivo los shows, los espectáculos, y depende del público y los empresarios que vean factible el factor negocio o algo así, pero nosotros estamos felices. Digo, la agenda también un poco de todas sus... define este novela. Susana está... presenta su nuevo disco y, bueno, Laura va a entrar. Creo que tiene propuesta de telenovela, ya estoy hablando por ella, pero, bueno, a veces lo difícil es la agenda, pero siempre hay tiempo para el arte y para la música. ¿No te dio miedo? Mucho sucede que en estos espectáculos donde hay tres divas hay problemas. ¿No te dio miedo que dijeras, no, bueno, a ver si no se agarran del chongo? No, mira, dice Dulce, le dijo que era Maxine, que yo estaba muy flaco, dice Maxine, porque me están comiendo ellas. Y dice Dulce, no, juntas todas, Hugo nos supera en ego y en carácter. Yo creo que cuando tú tienes bien claro tu propuesta y la expresas y hay comunicación, no hay problema. Cuando tú le dices a Susana y a Regina, el show es la estrella, se llama juntas y revueltas, hay que trabajar para la artista. Es la estrella que es juntas y revueltas. Y Laura también. Y en grandiosas, el artista es grandiosas. El camerino principal y todo lo principal es para grandiosas. Y trabajamos en equipo para el artista. Claro, porque hay que comentarles que no nada más, Hugo no nada más hace este espectáculo de juntas y revueltas, sino que también grandiosas. Y bueno, volvemos grandiosas. Bueno, también todas son de, bueno, de gran carrera. Pues son diosas. Ya son diosas de la música, del canto. Y yo estoy feliz de, no fue mi época de niño ni de adolescente, pero es una época importante. Bueno, más que internacional, que está Mónica Naranjo, Mapo Sánchez, sí me tocaron. Pero he tenido que estudiar y mientras más estudio, más veo la joya que tiene nuestro país y otros países como Valeria Lynch, la ciudad argentina. Hombre, es que el elenco de este 13 de julio, me da un poco de tristeza no poder estar sentado viéndolo, porque lo dirijo escénicamente y musicalmente, dirijo mis shows. Entonces, y es otro mundo, la gente no sabe que en un mismo lugar hay dos mundos bien diferentes. Dos shows aparte. Exacto, lo que pasa atrás es completamente diferente a lo que está viviendo el público en vivo del otro lado. Y es un otro rollo. Un día deberían de grabar todo esto. Ah, pues si nos invitas, nosotros vamos a hacer un backstage de todo esto. Ay, bienvenidos, bienvenidos. Ay, bienvenidos, bienvenidos.